El capítulo de hoy es el capítulo número 6 y habla sobre tics de alimentación y medidas para poder mantener una dieta controlada. Bien, entonces quiero que todos estén en sintonía con el tema de conversación de hoy, que trata sobre la alimentación, las dietas, algunos tips, algunos métodos que podemos realizar para poder controlar la ansiedad, para poder mantener una dieta por un tiempo prolongado. O sea, no es fácil para nadie tener una dieta, pero podemos hacer esa situación un poco más llevadera. Bien, igual que tomar algunos tips o algunas medidas para nosotros poder mejorar. ¿Está bien? Quiero poder dejar el teléfono ahí, poder muerme, desplazarme tranquilamente. Y nos vamos a iniciar. Programa número 6 de las cosas como son, hablando de tics de alimentación, un poco de dietas y nutrición. Quiero que ustedes también puedan interactuar durante el conversatorio y también me digan algunas medidas que ustedes toman para mantener una dieta por un tiempo prolongado. ¿Qué es aquello que tú haces para poder controlarte y mantener una dieta por bastante tiempo? Y bueno, ahí están todos. Entonces podemos iniciar. Espero que mis duraznas se hayan podido conectar. Ya les escribí por el grupo de WhatsApp y se hayan podido conectar y estar aquí en nuestro conversatorio de las cosas como son. Empezamos con los primeros tips. Bien, algo algo que les puedo comentar es de cómo inició todo. Cómo inició todo en mis dietas. Y así ustedes también puedan contarme sus experiencias. Ok, les cuento. Cuando era muy gordita, inicié unas dietas. Todo cambió cuando entré por primera vez al gimnasio. Y sí, cambié muchos hábitos, muchas cosas. Pero para mí no fue difícil porque realmente lo quería. Cambié muchos alimentos por alimentos integrales. Cambié lo que fueron las salsas, salsas ketchup y esto. ¿Qué más? La soda. La cambié. Tomaba. En ese momento era una dieta que yo podía controlar porque no tomaba soda pero la sustituía por jugo de naranja. Porque tengo la costumbre de que cuando voy a comer tengo que tomar algo. Por ejemplo, me gusta tomar algo. Ahorita, por el momento, ya no tomo jugo de naranja y tomaba clay. Trato de tomar notas, no tomar bebidas azucaradas. Pero bueno, el origen. ¿Cuándo empezó todo? ¿Bien? El origen. Para que ustedes vayan tomando notas y lo vayan poniendo en práctica de algo que a mí me ha servido, de que lo ha expuesto en práctica y es una experiencia, algo que ya yo lo viví. Algo bien real y que les va a servir. Por ejemplo, empecemos con las bebidas. Cuando inicié hace unos siete años, en lo que fue el gimnasio, yo tomaba soda. Cambié la soda por jugo de naranja y agua. Tomaba soda, tomaba, digo, tomaba soda, tomaba malteadas, tomaba todo aquel tipo de bebidas azucaradas. Entonces las cambié porque quería hacer un cambio. Ya no quería ser una gordita. No estaba buscando un cuerpo marcado, tonificado, como algunas personas lo buscan. Uy, las cosas como son, yo lo voy a decir así. Entonces hay personas que están gorditas. Entonces, ya yo pasé por esto. Ya yo he estado gordita. Entonces, muy gordita. Entonces, las personas cuando vienen buscando ayuda o una asesoría, las cosas como son aquí me voy a expresar y voy a decir libremente lo que tienes. Hay una persona que está gordita, por ejemplo, y viene porque necesita un entrenador personal y dice, mira, veime cómo yo estoy. Yo quiero estar tonificada, marcada, yo quiero definir, pero está muy gordita. O muy gordita. Entonces, cuando yo estaba en ese punto donde estaba muy gordita, tenía muchas celulitas, tenía mucha barriguita, tenía hasta llantita. Cuando yo empecé el gimnasio, yo no pensé en que quería estar tonificada, marcada, rayada, definida. Porque, obviamente, hay que ser realistas. Primero, hay que mejorar tus hábitos alimenticios. Primero, ese régimen de entrenamiento de saber que todos los días tienes que entrenar. Ok, no estamos a un nivel pro de que tienes que entrenar todos los días y puedes tomar dos días a la semana para descansar. Bien. Yo también descansaba dos días. Puedes estar gordita. Entonces, tienes que cambiar tus hábitos, tanto de alimentación, tanto de entrenamiento, tanto de estilo de vida. Porque ya hay un momento cuando tú estás en este mundo del fitness y todo lo ves como que hay. Es un voy a tener que dejar la bebida, voy a tener que dejar la parranda, no voy a poder hacer esto, aquello. Y es verdad. Tienes que hacerlo así si tú de verdad lo quieres. Por ejemplo, ya no podía estar de fiesta, estrasnocharme, no podía estar tomando. Yo antes tomaba cócteles, ya no tomo cócteles. Entonces, tienes que dejar muchas cosas. Pero luego con el tiempo, los cambios, tu brazo se pone bien bonito, tu índice de grasa baja. Aunque ahorita actualmente mi índice de grasa es alto. Un poco. Para cómo estaba. Pero eso no importa. Es dependiendo del nivel de entrenamiento que estás recibiendo, la fase en que está tu cuerpo. Ok, entonces yo lo buscaba decirle a un entrenador, porque obviamente no he sido entrenadora desde que nací. Entonces, cuando era gordita, yo solamente quería bajar de peso, igual hacía pesas, no es que hacía puro a clases aeróbicas. Entraba a mis clases grupales, iba, hacía mis pesas, mis rutinas y cambié mi hábito alimenticio. Tanto que tenía mis comidas preparadas, necesariamente tú tienes que tener tus 5 o 6 comidas preparadas. Dependiendo, por lo menos. Luego vamos a hablar de un tema sobre los tipos de dietas que existen, que son las dietas keto, las dietas paleo y todo este tipo, el ayuno intermitente, todo ello. Pero a mí siempre me ha gustado lo que es comer. Y muchos de ustedes que están allí viéndome, también. Me imagino que les gusta comer. Entonces, es más fácil para alguien que te gusta comer mucho, que tengas 6 comidas sanas, acorde a tus necesidades. Es decir, la bandeja de comida que yo preparo no es la misma bandeja de comida que tienes que preparar tú. Quizás tú tienes que bajar un poco más de carbohidratos. Otra cosa, nunca, pero nunca, nunca en la vida he eliminado los carbohidratos a un cero carbohidrato. Entonces, ¿por qué? Tienes que tener tus 3 comidas principales, no una gran comida, así como que una bandeja súper llena. Una comida acorde. ¿Qué pasaba conmigo? ¿Qué me funcionó? Yo comía y entonces cuando sentía ya un pesito aquí en mi barriguita, yo decía, ya me siento un poquito llena, ya está bien. Pero no voy a comer como que quedes que, no puedo respirar, me estoy muriendo, quedé súper llena. No, eso no es sano, eso no está bien porque eso ayuda a que tu distensión abdominal sea mayor. Entonces, no es lo que queremos. Ok, y las otras 2 comidas, por ejemplo, vamos a hablar de unas 5. 3 comidas principales y 2 comidas intermedias entre el desayuno y entre la tarde. Bien, entonces, esas 2 comidas intermedias, algunas personas están acostumbradas a comer 2 veces, 3 veces, que está mal. Porque eso hace que tu, digamos que tu cuerpo almacene carbohidratos y comida. ¿Por qué? Bueno, pasa como lo que está pasando en esta cuarentena. Bien, que han hecho muchas personas, hasta yo, cuando sabemos que puede existir una crisis, en donde no va a haber alimentos, que no estoy diciendo que eso va a suceder, pero todos nos mortificamos y corremos al súper y guardamos comida en las casas. Por ejemplo, compramos enlatados. Así que no me digas que tú no lo hiciste. Si no lo hiciste, bueno, yo sí lo hice. Compramos enlatados y algunas comidas que puedan durar mucho más tiempo, granos y cosas que duren un poco más. De forma que yo no tenga que estar saliendo todas las semanas a comprar comida. Entonces, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Si tú solamente le das 2 comidas al día, eso es lo que va a hacer para almacenar grasas y carbohidratos. No es que va a almacenar proteínas. No, el cuerpo va a entrar en un modo de defensa. Entonces, ¿qué hace en ese modo de defensa? Es el mismo modo de defensa que hacemos nosotros en esta cuarentena. Guardan reservas. Pero nuestro cuerpo va a guardar las reservas de grasa y más calorías. ¿Por qué? Porque se va a dar cuenta de que tú le estás restringiendo su alimentación. Entonces, él va a guardar. Por eso, no debes comer solamente 2 veces o 3 veces al día. Bien, no estoy diciendo que hagas 5 comidas súper cargadas. No, si tú comas 3 veces y es mucha la comida, entonces divídela. De esas 3 comidas, saca 2 comidas más. Bien, eso te ayudará. Pero, algo que tienes que tener en cuenta si quieres bajar de peso es que yo te puedo estar hablando de que tu desayuno, no sé, déjame por ahí. Así voy interactuando más con ustedes y hablando de temas mucho más reales y de su situación. Es decir, hablar de tu día a día. Por ejemplo, digamos, dime qué desayunas. Déjame en los comentarios allí cuál es tu almuerzo. Deja esas 2 comidas primero y ahí seguimos nuestro conversatorio. Yo voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si yo en la mañana me como 2 pancakes, como sirope, tocino, huevos y un moccachín. Debo cambiar esa alimentación. Bien, si quiero bajar de peso, si estoy en esa etapa. Si yo soy una persona ectomorfa que me cuesta subir de peso, entonces bien, puedes comer. Pero, los ectomorfos, ¿qué pasa? Los ectomorfos les cuesta, los que son muy flaquitos, las chicas que son muy flacas, les cuesta conservar masa muscular magra. Bien. Y ellos comen lo que sea, pero no está bien. No está bien si tú quieres un cuerpo esbelto, atlético, fuerte, muscularmente bien visto. Tú en vez de que si eres ectomorfo o eres delgado o eres delgado y te puedes comer hasta un elefante y no engordas, lo que deberías comer es comida buena. Esa comida que te ayude a ti mejor es a ganar una masa muscular magra. Tener más proteína en tu cuerpo que carbohidratos y tener menos azúcares que te llenen de agua, como esto. Terrible. Que te llenen de agua y de grasa. Entonces, siendo ectomorfo, come comida más saludable, come más cantidades de claras de huevo. O como eres ectomorfo, te cuesta subir de peso. Entonces, haz, por ejemplo, de desayuno, unas cuatro niemas, cuatro huevos, los bates, lo haces en tortilla, lo puedes hacer revuelto, lo puedes hacer frito, te lo comes. Prepara una avena, le puedes echar leche, porque tú estás subiendo de peso. No necesariamente tiene que ser leche de almendras, puede ser una leche. Toma yogures, toma al almuerzo, come comidas magras, como carne magra, carne, carne limpia, sin tantas grasas. Come verduras, come yuca, come patatas, papas. Come alimentos que te sirvan de aporte nutritivo y comas. No te voy a decir que nunca te puedes comer una hamburguesa, una pizza. Tú lo puedes hacer porque si eres delgado. Pero las personas que son gorditas y que podemos pasar por esto, no puedes tener la misma alimentación que lleva un ectomorfo. Es decir, si tu amiga que va al gimnasio es delgada, o tu amigo que va al gimnasio es delgado, y el entrenador le manda una dieta, y le dice, mira, tienes que comer esto, esto y aquello, tienes que comerte unos 200 gramos de arroz, con unos 150, 250 gramos de pechuga, porque tienes que cargarte, tienes que llenarte. No te va a decir, anda y come todos los días una hamburguesa, comete todos los días una pizza porque estás flaco y porque tienes que subir de peso. No te va a decir eso. Vas a cargar de grasa, te vas a ver grande, pero te vas a cargar es de grasa. Tú lo que tenías que tener es una alimentación buena para cargar tu cuerpo, que es de músculo, masa muscular magra. El músculo se alimenta desde la proteína. Bien. Es como un zancudo. Cuando un zancudo te va a picar, no te quita grasa. El zancudo te pica y te quita es sangre. Nuestro cuerpo es así. Él no va a llegar. Y lo primero que el músculo va a tomar es las grasas. El músculo no se va a alimentar de grasas. El músculo luego que existe una, ¿cómo se le dice? Para explicártelo después más sencilla. Cuando existe una, no es un desgarre, es cuando las fibras musculares, luego una ruptura de fibras musculares, no es una ruptura como un desgarre. Es como que este es tu músculo y tú trabajas para ganar fuerza, para ganar un músculo magro. Entonces, y el zancudo... Ok, entonces está congestionado. Cuando él va a... Y tú estás entrenando, te ves así todo fuerte, todo strong, grande. Pero cuando pasan unas horas, otra vez te plateas todo, te pones otra vez delgado, es porque el músculo baja. Pero antes de que ese músculo vuelva a su estado normal, tienes que aprovechar esa ruptura de fibras musculares y que él se alimente de una buena proteína. Que cuando baje, ya él no se platee, sino que vaya ganando una... un volumen muscular neto y limpio. No le puedes meter una pizza. No siempre está bien. Ok, entonces, si eres una persona que es gordita, vamos a hablar de los gorditos. Porque, no porque la mayoría de mis followers sean gorditos o de los que están conectados sean gorditos. No, es porque yo ya fui una gordita. Y a pesar de que uno no haya bajado de peso, siempre tiene un poco de grasa, un poco de agua, y debes cambiar eso. para verte más tonificado, verte más cortado, verte más duro, obtener una mejor rocosidad. Bueno, aunque esa rocosidad la vamos a tener de otras formas. Pero bueno, para bajar de peso. Ok, tips para estos gorditos. Para todos. Tu comida tiene que bajar la cantidad de carbohidratos. Por ejemplo, si tú te comes, vas a servir arroz. Tú sirves todo el arroz como estamos acostumbrados. Todos los latinos a comer mucho arroz. Somos unos come arroz. Entonces, tú vas a agarrar unas tres o cuatro cucharadas de arroz. No la cucharada que sirve. No, la cucharada que te comes. Y la vas a servir. Con unas cuatro cucharadas está bien. Y esa va a ser la cantidad de arroz que te vas a comer diariamente en las comidas, en un almuerzo, en las comidas que te toquen. Ya eso sería una estructuración de una dieta muy programada dependiendo de la tasa metabólica basal de cada persona. Por eso los entrenamientos son personalizados. Por eso el nutricionista te ve y te hace una evaluación y te envía una dieta de acuerdo a tus necesidades, a tu evaluación. Pero bueno, estos son tips que tú tienes que implementar para ayudarte a entrar en este mundo fitness a que se te haga más fácil mantener una alimentación saludable a mantener una dieta. Porque las dietas se dejan. Pasa. Cuando no tenemos ese hábito. Ok, entonces, cuando comes arroz solamente unas cuatro cucharadas deja la soda. Sustituye la soda por una bebida natural como un jugo de naranja. Aunque el jugo de naranja tiene azúcar. Entonces, ese azúcar se hace, sea fructosa, ese azúcar va a tu cuerpo y te crea ganancias de calorías. Pero, puedes hacerlo con una bebida light como las que son cero carbohidratos. Esa la puedes tomar. Si no, si estás empezando en esto, así como yo empecé, yo empecé y sustituí la soda por jugo de naranja. Me fue fácil, fue bien, igual tomaba mi soda. Sustituí el mocachino, capuchino, café con leche, por lo que es el café sin azúcar, café sin leche, el café totalmente limpio. Bien, porque cuando le echas azúcar o algún otro ingrediente al café pierde sus propiedades antioxidantes. Por eso, desde que leí y supe sobre eso, me gustó más tomarme el café americano, el café sin azúcar. Bien, eso es en cuanto a las bebidas. En cuanto a los carbohidratos, evita comer carbohidratos, harinas procesadas, evita comer el pan, trata de cambiar. Si comes mucho pan, te gusta, entonces cambia el pan blanco, el pan de huevo, cámbialo por un pan integral, un pan de centeno, un pan de almendras, eso puede ser. Aunque bueno, ¿qué pasa con el pan de almendras? A veces el pan de almendras es muy costoso y hay que ser realista, no todo el mundo va a comprar un pan de centeno o un pan de almendras. En este caso, para ti que no, no, no tienes la posibilidad de comprarte ese tipo de pan, un pan, te puedes comprar un pan de granos enteros o un pan integral. Cuando lees atrás los ingredientes, toma en cuenta que el primer ingrediente que debe decir el pan integral es harina integral de trigo. No debes decir harina de trigo y luego harina integral. ¿Por qué? Porque entonces el mayor porcentaje de la composición de este pan va a ser harina integral. No es harina integral de trigo. Bien, entonces, no puede ser harina refinada y de segundo lugar harina integral. No. Primero, que diga, harina integral de trigo. Ok, otra cosa, sustituye las cantidades de pasta que te comes. Si te gusta comer mucha pasta, entonces, come una porción más pequeña o en este caso, cámbiala por arroz. Vamos a ver que aquí hay unos comentarios. Ok, termino las ideas y luego les sigo con otros tips. Las salsas. Si eres de las personas que le gusta chipotle, que le gusta ketchup, que le gusta mayonesa, que le gusta todo lo que existe, sustituyelo. Voy a decir mi caso y ahora te voy a decir el caso más correcto. Ok, en mi caso, cuando era gordita, a mí me gustaba comer mucho que era mantequilla. Mantequilla margarina, no mantequilla, mantequilla que es de suelta. Entonces, ¿qué hice? En vez de utilizar la mantequilla margarina, entonces, le echaba a mi arepita, no le echaba mantequilla margarina, le echaba, era un poco de queso derretido, chingüí, aquí hay unos que le conocen cheese, bueno, en fin, le colocaba un poquito de queso derretido, pero no que quedara así súper abundante, sino que quedara la arepita o lo que le iba a echar la mantequilla, quedara como la sombrita y como el queso fundido es muy amarillo, entonces se veía, se veía como la sombrita y yo ahí me imaginaba, porque tú tienes que tratar de mentalizar a tu cuerpo y a tu mente de que tienes que irlo dejando, pero no como que no comas más mantequilla, no comas más margarina, no más quechua, no más esto, reduce las porciones, esa es la forma de que tú vas a lograrlo, porque así yo lo hice, yo no dejé todo por completo, lo sustituí, esa mantequilla margarina que consumía, lo cambié por queso fundido y era un poquito, no era la mejor opción, te digo, esto fue mi experiencia, lo que yo hice al principio, que es la mejor opción, lo que hago ahora, si quiero consumir mantequilla, uso es mantequilla de suero, no mantequilla margarina, en caso de que no le voy a poner mantequilla, entonces uso, sustituí, he sustituido el ketchup y la mayonesa, por usar la mostaza, la mostaza es el aderezo más, digamos, más limpio y que no sea mostaza dulce, mostaza, no, no, tiene que ser la mostaza amarilla, le colocas la mostaza amarilla, si vas a hacer un pan, no le eches salsi tomate, no le eches mayonesa, simplemente unos puntitos de mostaza y es un aderezo, ese aderezo lo puedes preparar, le puedes hacer otros ingredientes saludables, eso lo voy a colocar en mi canal de YouTube, Fit Corners, allí les voy a colocar algunas recetas de cómo sustituir algunos aderezos, eso próximamente lo otravaré y lo colocaré allí, ok, ya les hablé de las bebidas, ya les hablé de las harinas y ya les hablé y les he mencionado sobre las salsas y aderezos, vamos a leer los comentarios, qué bueno que pude solucionar el problema del web, entonces leamos los comentarios que han dejado para poder interactuar y existen ese feedback en nuestro conversatorio de las cosas como son, capítulo número 6 hablando de tics de alimentación y cómo poder sobrellevar una dieta prolongada, bien, bueno, saluditos a todos los que ponen ahí sus manitos, estoy tratando de ponerles manitos de bienvenida, como todo, bueno, bienvenidos a todos los que están allí, a los que se me pase de dejarles una manita, igual un beso y los quiero muchísimo, ok, saludos, aquí dice, los de, ¿qué les dije? coloquen sus desayunos y su almuerzo, ahora, los comentarios que me van a colocar es, colocar qué cena, muchos me escriben que tienen problemas o me comentan como que no sé qué cenar, entonces, para cerrar este capítulo número 6 de las cosas como son, bueno, disculpen que hablé de los gorditos como una cosa despreciable, no los hablé de forma despreciable, las cosas como son, y yo era una gorda llena de salud, que cambié unos hábitos alimenticios tratando, porque antes no tenía ese conocimiento que puedo tener ahora, pero antes traté de cambiar con lo que podía hacer, o sea, yo no sabía que la margarina era mala, que la mantequilla, había una diferencia entre la mantequilla y la margarina, y que la mantequilla es más saludable que la margarina, tampoco sabía que el cambiar la mantequilla por el queso fundido era un éxito, simplemente estaba tratando de cambiarlos, y que ahora, con el conocimiento que tengo, sé que el haberlo cambiado por el queso fundido no fue la mejor opción, pero era lo que estaba tratando de engañar a mi mente, entonces, la mejor opción es cambiar margarina por mantequilla, y ese queso fundido, todas las salsas y aderezos que existen, cambiarlo por lo que es una mostaza amarilla, y cuando comen ensalada César, no crean que la ensalada César es lo más saludable, porque si pueden ver los ingredientes que se utilizan para conformar lo que es el aderezo César, están en nada, o sea, eso está terrible, y no puede ser, pues, pero, bueno, si estás empezando en este proceso, bueno, está bien, puedes hacer una ensalada César, colocarle solo unas gotitas de ese aderezo para que te den ese saboncito, pero está mal, mejor cámbialo por mostaza, mejor busca opciones más saludables, ¿sí? Ok, ahora me van a colocar los que cenan para hablar sobre ese tema y si tengan unas más opciones de saber qué cenar, porque muchas personas no saben qué cenar, cada vez que llegan del trabajo, del gimnasio, que fueron a hacer sus rutinas y regresan y como que, ajá, y ahora, ¿qué como? Ok, mientras ustedes me colocan qué cenar, por aquí Marilyn dice que come café, tostadas y queso, bueno, hablando del queso, si estás buscando bajar de peso, no te voy a decir de forma radical, elimina el queso, sino elimina la cantidad de queso que colocas o cambia ese queso, estos son unos tips que les puedo decir, para eso es el conversatorio, por eso les digo que coloquen allí abajito qué cenar, y así podemos hablar sobre eso y podemos hablar de su caso, bien, entonces, Marilyn, cambia ese queso por menos cantidad, puedes iniciar en ese proceso así, usando menos queso, en todo caso que vamos avanzando, ese queso lo tienes que cambiar por un queso más saludable, puede ser un queso feta, sí, al principio, y luego puedes ir avanzando, bueno, un tofu ya es algo otro nivel, eso es algo de que ya me decidí, y el tofu tiene mucha proteína, pero bueno, puedes cambiar el queso luego del feta, pasas a un queso potash, que es un queso bajo en carbohidratos, bajo en grasas, es un poco más sano, y no coman queso mozzarella, el queso mozzarella la tiene, muchas gracias, pero es eso, ok, por aquí, nadie, nadie, bueno, disculpen si pronuncio bien mal sus nombres, ok, dice, toma un batido verde y huevos, bueno, el batido verde está muy bueno porque se limpia y purifica lo que es un poco tu sistema de circulación, sistema circulatorio, tu sangre, tu intestino, limpia tu colon y te ayuda, bien, puede serle bueno y los huevos, excelente, unos huevos revueltos, una buena proteína, pero algo que no tienes allí es, bueno, tienes fibra en el batido, me imagino, que lo que harás en ese batido, alguna zanahoria, alguna piña, algo que le aporte fibra, un poco de linaza, algo pobrezo, ok, ¿quién más deja por aquí? Steven dice, dos huevos cocidos, está bien, un vaso de yogur y almuerzo normal, carrots, me imagino, carne, ensaladas y grano, está bien, tienes que tener en cuenta las cantidades en que estás colocando las, por ejemplo, los granos y las ensaladas, los granos son saludables, tienen proteínas, pero también tienen carbohidratos, entonces, no es como comerme un plato de lentejas que tiene proteínas, pero también tiene carbohidratos, hay que medirlo un poco, este, también de cuáles son tus, bueno, lo que tus objetivos, bajar, subir de peso, eso tiene que ver con las cantidades, pero en cuanto, que te comas dos huevos cocidos y un poco de yogur, creo que, en cuanto a los huevos cocidos, es poca proteína, deberías aumentarlo mucho más, porque los hombres consumen mucho más proteínas que las mujeres, puedes complementarlo con un batido también, Josué, tres huevos, una rebanada de pan, arena, con un efecto de proteína, muy bien, está muy bueno, Esteban, perdón, era arroz, no carros, ah, yo pensaba que era carros, como zanahorias, bueno, en el arroz, eso, mide, qué cantidad de arroz colocas, de acuerdo a lo que estás buscando, de repente, no sé si estás cargando, si quieres volumen, o si quieres bajar un poco de peso, Angela, dice por aquí, desayuno general, pancakes de avena, está bien, huevos, proteína, y leche de avena, otros días, los huevos con tortillas, asadas, bueno, eso es bueno, que puedas alternar, unos días pancakes, unos días tortillas, pero bueno, las tortillas que no sean fritas, bueno, aquí es asada, está bien, es que eso, es que cuando empiezas este proceso, y estás acostumbrado a comer normal, lo que haces es, hacer cambios, cambios, si yo antes comía la tortilla frita, bueno, ahora me voy a comer la tortilla asada, mientras paso este proceso, y logro dejarlo, luego de la tortilla asada, bueno, ahora paso a otro nivel, a otra etapa, donde ya voy asimilando un poco más, lo que son las dietas, para no abandonarlas, y paso lo que es a un pancake de avena, luego, si yo como pancakes de harina normal, bueno, me como tres, bueno, ahora me voy a comer dos, y luego me voy a comer uno, luego ese uno, lo voy a cambiar, con unos pancakes de avena, y así voy, luego unos días, también voy a comer galletas de arroz, galletas de arroz, unos revueltillos de huevo, con espinaca, y meterle siempre, lo que es, algo nutritivo, algunos vegetales, una cebollita, un poquitito de tomate, alguna cosa, que le dé un gusto, y que cada día, que si tú preparas unos huevos, a diario, le eches algo adicional, que le cambie un poco el sabor, y así no te, aburras de estar teniendo, una dieta, bien, ok, continuamos, otros días, los huevos revueltos, solos, estarían, almuerzo, siempre hay una menestra, arroz, ensalada, y una proteína, ok, que la cantidad de arroz, no sea mayor, que la de ensalada, colocar una porción de arroz, y más ensalada, y más proteína, ok, que dice, mi grasa, se, mi grasa se aloja, más en el abdomen, que puedo hacer, para trabajar esa área, y que puedo comer, bueno, cuando se te, extanca, todo lo que es, la grasa, en esta parte abdominal, lo que tienes que incluir, en tu dieta, es fibra, come fibra, ponle, chía, a tus bebidas, usa linaza, para que tengas, un mejor tránsito digestivo, para que limpies el colon, prepara patidos verdes, en las mañanas, para limpiar un poco, también para obtener, un poco más de antioxidantes, y que te mantengas, más saciada, durante el día, evita las harinas, bueno, te estoy diciendo, en este caso, Marilín, que me pregunta, cómo eliminar, la grasa que se le aloja, en el abdomen, aquí, si tú quieres eliminar, esta grasa que se aloja, en el abdomen, tienes que ser, un poco más estricto, contigo, como por ejemplo, eliminar, cualquier tipo de grasa refinada, y cualquier, tipo de azúcar, bien, usen tevia, estos son unos casos, que ya tú quieres, te hartaste de esa llanta, y la quieres sacar de tu vida, bien, leemos los últimos comentarios, y luego hablamos de las cenas, para poder cerrar, nuestro en vivo, y vayan a preparar, una comidita saludable, y rica, Esteban, jugo de piña, maracuyá, limonada, lulo, lulo es riquísimo, tenía tiempo, sin escuchar eso, no, lulo es muy bueno, y bueno, esperemos que pase todo esto, pero si me puedes dejar, en mi directo, en mi mensaje, donde consigues lulo, me avisa, genial, me encanta el lulo, ok, Angélica, Angélica dice, no tomo sodas, pero si me falta mejorar, lo del café, me gusta abajo en azúcar, pero, le pongo leche, bueno, si era bueno, bueno, yo sé que tú entrenas todos los días, Angélica, y entrenas durísimo, pero bueno, en todos casos, que cuando nosotros vamos avanzando, tienes que, a mí me encanta, el café con leche, me encanta el cappuccino, el mochachino, a quien no le gusta, pero bueno, yo me acostumbré, a que mi café, tiene que ser, sin azúcar, sin leche, y sin ningún tipo de cosas añadidas, como stevia, esplenda, nada de eso, un café negro, ¿por qué? porque quiero conservar los antioxidantes, que posee el café, y que me brinda, cada vez que me tomo, mi suculenta taza de café, oliéndose aroma, ok, quien más dice algo por acá, bueno, saludos, Rey, que dejan por aquí, excelente Yadira, gracias por esos tips de alimentación, soy Orlando Sánchez, saludos a Orlando Sánchez, y bueno, ya sabes que tenemos, un espacio por aquí, en las cosas como son, todos los martes, y jueves, a las 11 de la mañana, ya me está dando calor, y los, sábados, a las 12, un poquito más tarde, para poder, dormir un poco más, es que aquí no me pega mucho, mucha brisa, este abanico, no he hecho tanta brisa, pero bueno, ok, sigamos con nuestros tips de alimentación, para poder terminar, y cerrar esta sesión, ok, dice, excelente tip, estaría buenísimo saber, cómo sustituir, con qué sustituir aderezo, bueno, son aderezos más saludables, por ejemplo, empieza con esto, usando mostaza amarilla, y para hacerlo, como con otro saborcito, entonces, se le agregarían especias, pero eso, bueno, voy a hacer unos videos sobre eso, para poder ayudarlos, a que puedan cambiar, estos aderezos, recuerda, comer saludable, no es comer, sin sabor, comer saludable, no es comer, comida que no nos gusta, sino comida rica, que tenga sabor, que sepa bien, y que nos agrada, y comerlas, no es como comer, un brócoli frío, no, nada de eso, las cosas como son, si vamos a comer saludable, vamos a comer rico, por lo menos, profe, existen muchos productos, que se pueden sustituir, por más saludables, y están igualmente, de deliciosos, como por ejemplo, la mantequilla de maní, eso es lo que les digo, o sea, la idea es de comer, delicioso, deliciosamente saludable, entonces, la mantequilla de maní, la pueden utilizar, por ejemplo, si vas a utilizar mantequilla de maní, una cucharadita, está bien, cuando nos excedemos, con la cantidad de mantequilla de maní, recuerda esto, no por ser saludable, es que puedes comer, en grandes cantidades, debes consumir, las cantidades exactas, si yo voy a comer, mantequilla de maní, es una cucharadita, media cucharadita, dependiendo, de la tasa metabólica, basal que estoy teniendo, no vamos a incluir aquí, un registro exacto, de calorías que yo tengo, digamos que, yo no controlo mis calorías, no sé cuántas calorías, son las que me tengo que, consumir al día, no tengo esta evaluación corporal, pero quiero hacer mis cambios, si usas mantequilla de maní, una cucharadita suficiente, bien, porque, la mantequilla de maní, a pesar de que tiene grasas saludables, comerlas todos los días, y comerte 3, 5, 4 cucharadas al día, va sumando muchas calorías, bien, pero sí, eso es una buena opción, también he visto, no sé, esto sabe como raro, pero hay algunas personas, que hacen un batido de, papaya, una papaya, y le agregan, una cucharada de, mantequilla de maní, y le agregan fibra, le agregan avena, hacen un batido, sin leche, sin azúcar, sin nada, porque ya tienen la papaya, y te lo tomas, algo así, con eso lo sustituyen, y es una merengada, se escucha bien, yo le he probado, Marilyn dice, por lo general, hago ejercicio en la tarde, luego no sé qué cenar, ok, vamos a ir por la parte de cenar, para que puedan ir, hacer sus almuerzos, y cerrar, Martín, hola, mi querido argentino, por aquí, profesor, estoy cenando un cereal con leche, bueno, miren señorita, yo la voy a regañar a ustedes, por andar comiendo cereal con leche, lo único bueno, es que les respeto el cereal con leche, porque están entrenando, todos los días, y se las están sacando, y están entrenando duro conmigo, cuando hacemos los en vivo, y porque están haciendo la rutina, pero una persona, que no está entrenando, actualmente en casa, que estamos en cuarentena, viendo TV, y no está haciendo, una actividad de cardio, ni una actividad aeróbica, ni está haciendo pesas, ni está haciendo una rutina, es mejor evitar cereal con leche, mejor, o solo me tomo la proteína en agua, bueno, tomarse la proteína en agua, está bien, y algo que les quiero recordar por aquí, para que sepáis, si ustedes se toman, una merengada de proteína, no quieren decir, que esta merengada de proteína, va a sustituir su desayuno, ustedes tienen que desayunar, y tienen que tomarse, sus merengadas de proteína, dependiendo de la cantidad, de entrenamiento, que está recibiendo, ya eso, lo consultan, con su entrenador personal, o con el asesor que tengan, aquí dice, Benny, cuatro huevos, solo uno con yema, café sin azúcar, dos tostadas, pan integral, mantequilla, amarillo, muy bien, excelente, ya en un momentito, vamos a cerrar, voy a hablar ahora, terminando, lo que podemos cenar, ok, para Ángela, Marilín, y todo aquel que no sabe, que cenar, y se enredan un poco, con este tema, ok, yo te puedo decir, que puedes cenar, un atún, en agua, con, una tostada de arroz, bien, perfecto, eso puede ser, pero, no puedes, comerte un atún, todos los días, porque, el atún, tiene, mucho sodio, retiene líquido, entonces no está bien, pero, si usas un atún, que lo compres, tú lo hierves, lo usas, igual, comer tanto atún, tampoco es muy bueno, así que, lo que te puedo recomendar, es que en la noche, para cenar, uses unos huevos, unas claras de huevo, la usas, y comes unas claras de huevo, te puedes preparar también, una porción, de una pechuga, totalmente limpia, una pechuga, la pones ahí, asadita, o en la presentación, que te la quieras comer, mejor asada, sal y pimienta, ya, y te la comes, o unos huevos revueltos, rarararar, y te lo comes, a tú, uno que otro, no todos los días, y te tomas, no sé, que puedes tomar, en este caso, ya es de noche, no creo que te vayas a tomar un café, pero te tomas, un agua, un agua, puede ser un agua saborizada, y ya, que no tenga mucho azúcar, revisa, porque hay unas aguas saborizadas, que tienen de 28 a 30 gramos de azúcar, imagínate, eso no va, por ahí no va, te tomas un té, de manzanilla, para que duermes como un ángel, ya, ok, que otra cosa, pescado, puedes hacer salmón, salmón, está abajo en, tiene bastante omega, como todo, o pescado, tiene mucho más, tiene mucha cantidad de proteína, puedes preparar una rueda de salmón, asada, puedes preparar un, un pescado, un pescado, pero que no sean fritos, nada frito, puede ser, un mero rosado, puede ser salmón, puede ser de vez en cuando, un atún, puedes comer huevos revueltos, huevos hervidos, huevos, como te guste, cosas como son, el huevo como te guste, puede ser pechuga, la puedes desmenuzar, o sea, la, como una ropa vieja, pero en este caso, es de pollo, las menuzas, le pones vegetales, le puedes poner, este pollo desmenuzado, le puedes colocar espinacas, para hacerlo con espinacas, primero colocas las espinacas, que se sofrían un poquito, que se calienten, no que queden viejitas, y arrugadas, no, solamente que la hojita, que está verde, se ponga un poquito transparente, y luego le lanzas, el pollo, le puedes poner ajo, el ajo muy importante, y te lo comes, lo puedes hacer, con una rapidita, integral, la colocas allí, y te lo comes, o con una, una ruedita de, de arroz inflado, lo que te digo, también puedes usar, alguna ensalada, y se la colocas al pollo, o puede ser pescado, pero cada día, trata de variarlo, si es que no te gusta, tener una dieta estricta, lo que sí, conclusión, para la cena, tienes que tener, tu cantidad, tu buena porción, de proteína, porque vas a dormir, vas a pasar 8 horas, el cuerpo va a querer, alimentarse, la tasa metabólica basal, continúa, tu ritmo circadiano, continúa, trabajando y actuando, y debes darle, lo mejor, recuerda, si un mosquito, te va a picar, no te va a quitar, las grasas, te va a quitar, la sangre, entonces, piensa, que si tu músculo, se va a querer alimentar, no se va a alimentar, de la grasa, se va a alimentar, de la proteína, que le des, así que dale, muy buena proteína, un beso, y recuerda, puedes preparar, tus batidos de proteína, si así, lo requieres, si necesitas alguna ayudita, de que no tienes, las cantidades de proteína, porque actualmente, no te vas a gastar, un cartón de huevo, en tres días, puedes tener, un batido de proteína, y con eso, rindes, la comida, es decir, no te comes, todas las proteínas, como que todo el cartón de huevo, sino que tomas, unos escutes proteínas, y con eso, tienes, más proteína para tu cuerpo, adicional, y nunca te está faltando, algo para la síntesis de proteína, glutamina, pero luego, ese será nuestro próximo conversatorio, hablar de suplementación nutritiva, la suplementación nutritiva, que necesita tu cuerpo, para mantenerse, o tu cuerpo, cuando es una suplementación, ya para atletas, bueno, un beso, si les quiere mucho, espero les haya servido, de mucho, algunos tips, de alimentación, y, ese testimonio, o esa, esa experiencia, de mi vida, cuando era gordita, y sustituí, varios de los alimentos, que tengan muy en cuenta, estos tips, que les vaya muy bien, un placer, gracias por asistir, a nuestro conversatorio, de las cosas, como son, capítulo número, seis, hablando de tips, de alimentación, y como mantener, una dieta, prolongada, en el tiempo, igualmente, mujer de Dios, te bendiga, amén, y les deseo, toda la luz, y energía, que puedan tener, su ser, se les quiere, y en el alma, mis corazones bellos, amores de mi vida, y de mi corazón, se les quiere, y de la vivación, se me gusta muchísimo, gracias por venir.